Confesiones de Malala Torres Oviedo, viuda de Santillán, historia de varios engaños. Mi primera maldad fue a los... ¡Cinco años! Cinco años, cuando le corté el pelo a la muñeca preferida de Beba. ¿Queda? Va, cortarse, la dejé totalmente calma. Pelona como un durazno. No te lo puedo creer, con razón esta mujer es tan guacha, se viene entrenando en el arte de las maldades de hace un montón de años. No, basta Federico, estas son intimidades de mi madre.